A ver para los románticos, oiga que rico, vamos a recordar estas canciones Los sentimientos Y quiero recordar esta noche, momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas, tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí Conto a mí, como alguien en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad Y aquí estoy recordando tu amor Recordar esta noche, momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas, tristes como una oración Vamos a cantar Una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí Junto a mí, como alguien en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad Y aquí estoy recordando tu amor Y aquí estoy recordando tu amor